El Consejo Mundial de Lucha Libre se presenta en esta casa, porque el Consejo Mundial de Lucha Libre siempre hace sus grandes presentaciones. Llega la veterinaria, el cual deja en riesgo, Silueta, haciendo su gran presentación en esta tarde. Este campo acaba uno de los padres, la preciosidad se hace en este escenario, no podía faltar su belleza, hecha y lista de la mujer, distinguida del Consejo Mundial de Lucha Libre, Silueta. ¡Gracias! 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 Y finalmente salen a esta carrera de gora, la Cruz Agüevo! ¡Y se presenta hoy a demostrar por qué su sensualidad se hace en el escenario! de Monterrey la tierra de grandes gladiadores Gita de Juárez Hacemos una despedida gladiadora con sensualidad y de diseño porque que quieras son buena experiencia y la belleza del programa no voy a faltar otra de estos teclos mundial de lucha íntima de Tiffany completando inicio de titular no podía faltar una de las cartas tan fuertes su experiencia su trayectoria la ha llevado a pisar grandes escenarios se hace presente que sí señor tiene eso y no problema y con toda la luz de una alegría una de las que que la que es un Unita Estrellita 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 Es mi mujer El lujo está en el lado. ¡Lucha! ¡Qué es eso, chupitos! ¡Lucha! ¡Ya, chupi, contrólate! ¡En un tribunal de arte! ¡Pis, chupi! ¡Lucha! ¡Qué es eso, chupi! ¡ Miranda, no es aquí! ¡Lucha! 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 se encuentra una de las hermosísimas llegadas de la franquicia la hermosísima señorita a ver, había estado juguete Amigas, 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 amigas. Amigas, 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 amigas. Enseñales, estrellita. Este par de viejas se creen bien buenas, fíjate la chingada. Y se escondan. Amigas, amigas, amigas. Amigas, amigas, amigas. Parten los amaros del par de viejas que se creen buenas las caldronas. Amigas, amigas. ¡Le muerran que eres un lucero! ¡Ana, la estrellita! ¡Vamos, estrellita, vamos! ¡Ay, qué! ¡Ya te le abrió el silicón y cae de la chingada! ¡Te le abrió el silicón y cae de la chingada! ¡No me la maltrates! ¡Dale, dale, estrellita! ¡Me está riendo! ¡Me está riendo! ¡Me está riendo! ¡Me está riendo! ¡Cállate, hijo de la chingada! ¡Cállate, pinche silicona, tú! ¡Silicona! 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 ¡Chupi, ya cálmate, te voy a dar un beso! ¡Cállate, chupi! ¡Cállate, cabrón, también! ¡Vamos, estrellita, vamos! ¡Ándale, ándale! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es mía, estrellita! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡No puedes con ella, cabrón! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Venga, de la chingada! ¡Pártesela, pártesela! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se está riendo, se está riendo, se está riendo, se está riendo, cállate, silicona. ¡No me la maltrate, chingado! ¡Pérate, fronterizo, pérate! ¡No me la ganó, la ganó! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡No, no, no! ¡Que no! ¡No, no! ¡No, te des, que no! ¡Sí! ¡Dale, duro! ¡Le pegó en el silicón! ¡Sácale el silicón, sácale! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale, fronterizo! ¡Sí! ¡Nos, uno, dos! ¡Dale, fronterizo! ¡Sí! ¡Por pendeja! ¡No, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vale! ¡Estrella la estrella! ¡Estrella la estrella! ¡Eeeeh! ¡Le dolió el silicón! ¡Le dolió el silicón! ¡Vamos para afuera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, Lesslie! ¡Pincheme! ¡Pincheme! ¡Pincheme, pinche pendeja! ¡Qué culera! ¡Qué culera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Háganme, mi amor! ¡Lavándote! ¡Cuáles cuerdas! ¡Una, dos, tres cuerdas! ¡Está bien! ¡Cuerdas, güey! ¡Cuerdas! ¡Quítatela! ¡Quítate la pata! ¡Ay, cuéllatela! ¡Que no te grites, manana! ¡No me la agarres del pelo! ¡Ay, qué armado veas bien! ¡Qué culera! ¡Ahí está! ¡Qué! ¡Aquí sigue! ¡Gole! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Súbete, Chucky! ¡Chucky! 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 ¡Bácate, tu cabrón acá! ¡Bácate! ¡Bácate! ¡Oh! ¡Esto es en la otra grana! ¡Pinche vieja silicona! ¡Hija de la chisada! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Súbese! ¡Súbese! ¡Bájate! ¡Súbese! ¡Bájate! ¡Súbese! ¡Súbese! ¡Bájate! 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 Ah, oh, dale. ¡Dale, daleوس! ¡Duro! ¡Duro! Echamela para acá Echala Para Lica de la chisada Echa Se esta riendo ¡Se está riendo la cabrona! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Mira la cacajada que tiene de ti peleada! ¡Sí, me rira! ¡Échala para acá! ¡Échala! ¡Ándale, por favor! ¡Échala, échala! ¡Loco! ¡Ándele! ¡Échala, viera, gato! ¡Ay, qué... ¡Sí, qué... ¡Dale, dale, duro! ¡Duro, dale, dale, dale! ¡Rapo! ¡Muérale! ¡Sí, arriba el frumo! ¡Está bueno! ¡Gol! ¡Dale, dale, duro! ¡Hil ya no! ¡Squish for! ¡Gol! ¡Hero, en el... ¡Gol! ¡Hero, dos! ¡Echala, rápido! ¡Aquí va! 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 ¡Echalo para acá, tu familia! ¡Aquí va! ¡Aquí va a ser el ring! ¡Este me la para acá, yo que la recibo! ¡Que el cuerpo! ¡Muevanse del ring! ¡Muevanse del ring! ¡Muevanse del ring! ¡Muevanse del ring! ¡Muy bien lo mismo! ¡Fuera, un! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Fuera! Póngase en una esquina, señora. ¿Puedes ir a la esquina? ¡Acaba por ella, Estrellita! ¡Acábala ya! ¡Acábala! ¡Acábala, váyan al pendión, váyan al pendión ya! ¡Chiércate! ¡Váyan al pendión! ¡Ya! ¡Claro! ¡Ya! ¡Claro con ella, carita! ¡Ya! ¡Déjame la mano estrella! ¡Déjame la mano para acá! ¡Déjame la mano! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ay, cuerdas! ¡Banana! ¡Sí! ¡No! ¡Espacito! ¡No me lo maltrates! ¡Se está riendo, se está riendo! ¡Dale más duro, dale! ¡Otra, otra, otra! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro! ¡Otra, otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No te lo maltrates, no te lo maltrates! ¡Sí, dale, sí! ¡Duro, duro, duro! ¡No te lo maltrates, no te lo maltrates! ¡No le maltrates! ¡No te lo maltrates! ¡No te lo maltrates! ¡Mama a la venta! ¡Suscríbete! 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 ¡A mí que no me suelte! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Bonita Ya se acabamos de pedir por mí Estás peleando por mí Eso es lo que pasa Cuando se me gustan todas las mujeres Platanito Alciano Algo 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 Platina Platina Vamos Y regresamos Vamos Es que se parece que se sacan Algo Demos ¡Bien! 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 ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Que te he pedido! ¡Por pendejo! ¡Por pendejo! ¡Pendejo! Escucha bien, escucha bien! Sé que eres buena luchadora, pero yo soy mejor. ¡Me voy a pecar el pinche cabelera mudroso! ¡Fuera! 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 Doña Chupis Doña Chupis Escúchame, escúchame Escúchame de tu cara Escúchame de tu cara Caballera, caballera Si tú vienes, que se mete tu tía Que suba, que suba ¡Suscríbete! 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 Ten decencia con las personas que te van a dar de tener esta noche. Le van a pegar el silicón a la prendera. No puedo perder la cauta. Buenas noches a todo el mundo que te dio cita hoy. Gracias. No tengo miedo. El señor Jesús dice que es la cabellera. Está letal, señor Jesús. Esa es una. Para que se le quiten. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Yo soy muy caro, mi rey. Ni que tuviera hasta el rey. Mira, son unos pinches paredes tuyos, este niño. Dale micrófono. ¿Sí? ¿De firme? ¿De firme? A ver, proveedor. Dale, está bien, muy bien. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Dale micrófono. Dale micrófono. Es un marquín. ¡Cállate, pinche, borracha! ¡Silicona! ¡Cállate, pinche, silicona! No, 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 no. Yo no tengo silicona en la verdad. 70. Se nota, prendeba, se nota. La nota. ¿Qué era lucha de cabellera, de otra cabellera para la próxima? ¿Sí o no? Cabellera. 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 Vamos a hacerlo más emocional. Si yo pierdo, se quita la cabellera, se está amando. Si tú pierdes, pierdes la cabellera. ¡Cállate, chilaquil! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ese chilaquil! ¡Cállate, chilaquil! ¡Cállate, chilaquil! ¡Cállate, chilaquil! ¡Cállate, chilaquil! ¡Miedo, miedo, 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 miedo! Pude! No quiere! ¿Qué pasa chile? ¡Búntale, no! ¡Búntale! 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 ¡Y Fanny! Miedo, 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 miedo... ¡Suscríbete al canal!